¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último vídeo del día tan importante de hoy De la revelación de esta temporada 3 de este año 7 Llamada Brutal Suárez Espero que os haya gustado todo el contenido que, bueno, he publicado en el día de hoy Lo de hoy es lo principal, es lo más importante Así que bueno, si no has visto ningún vídeo, este es el último Te animo a que te veas todos los vídeos anteriormente que se han publicado antes que este Pero, pues bueno, si te gusta o ya los has visto Te animo a que en este dejes un like y en todos los demás Y aparte, pues te suscribas porque la verdad que viene contenido bastante, bastante interesante Estas próximas semanas a Rainbow Six Amigos y amigas, vamos a terminar el día hablando de fechas Vamos a terminar el día hablando de lo que se viene Esta semana que viene en el canal, de lo que se viene a R6 Dentro de bastante poco tiempo Os voy a dar la fecha de cuando sale la nueva temporada Cuando la vais a poder jugar todo el mundo Y aparte, pues, más cositas Más cositas que tengo preparadas De fondo estaréis viendo un gameplay que me grabé estos días Anteriormente, lógicamente, la nueva temporada Y, mientras tanto, pues obviamente tenéis ahí una partida Bastante, bastante guapa Mientras comento esto tan importante que tengo que comentar De primeras, amigos y amigas Ya lo voy a soltar del tirón Mañana mismo estarán disponibles Los Technical T Server Los Technical T Server con esta temporada Brutal Sword Con esta tercera temporada de este año 7 Y para poder probarla completamente gratis Solamente te tienes que descargar los Technical T Server Si eres de PC, solamente para la gente de PC Te podrás descargar los Technical T Server Y probar la nueva temporada Todo el contenido que habéis visto en el día de hoy Mañana lo podréis probar Obviamente estaré en directo probando Todo el contenido que he publicado hoy Hablando con vosotros Pidiendo, en este caso, opiniones por parte vuestra Y también, pues bueno, esta semana Aparte de esto Tendréis contenido, obviamente, relacionado Con la nueva temporada Ya que mañana, como vamos a poder jugarla Pues obviamente tendré más tiempo aún Para poder preparar más contenido Que igualmente ya tengo preparado Para la semana que viene Más cositas Mañana, el día 22 Aparte de los Technical T Server Aparte de la apertura De estos servidores de prueba Para probar la nueva temporada Como fecha adicional Esto lo digo ya que estoy Vendrá el Elite de Castle El Elite de Castle De esta temporada Vector Glade Porque de momento seguimos En la temporada Vector Glade Estará disponible El Elite de Castle ¿Vale? Para terminar, como digo Esta segunda temporada De este año 7 Que ya, pues como digo Vimos ayer Bueno, hemos visto Hoy mismo en el directo De la revelación de la temporada Y lo habéis visto también En TikTok En Twitter Y demás ¿Vale? Así que mañana mismo También En este caso Tendréis disponible El Elite de Castle 22 de Agosto Ahí bastante fresco ¿Eh? Para que podáis probarlo Para que podáis jugar Y demás Y claro Ahora la gran pregunta La gran pregunta Lo más importante ¿Cuándo estará disponible La temporada para todo el mundo? ¿Cuándo lo vais a poder Probar en consolas? ¿Cuándo lo vais a Poder jugar Por primera vez? El 6 de septiembre ¿Vale? El 6 de septiembre Será la apertura De la nueva Te lo he dicho Muy rápido La verdad Yo que sé Bueno Pero eso El 6 de septiembre Será la apertura De esta nueva temporada De todos los servidores En consolas En PC En todos los servidores En todo Será la apertura De esta temporada 3 Brutal Sword De este año 7 De Rainbow Six Así que Todo el mundo El 6 de septiembre Preparado y listo Porque obviamente Estaremos en directo Jugando Ya por fin La temporada Ya en los servidores Oficiales Y aparte Lo que os he comentado Antes Mañana Aunque obviamente La gente de consola No pueda jugar Estaremos en directo Igual probando Todo lo nuevo Pero es que El 6 de septiembre También Estaré en directo Obviamente Jugando ya Mis primeras partidas De manera oficial En esta nueva temporada Brutal Sword Amigos y amigas No hay mucho más Que comentar La verdad Gracias a todos Por el apoyo Espero que os hayan gustado Estos vídeos Que se han ido publicando En el día de hoy Este es el último Este es ya El Bueno Con el que cierro El día de hoy Uno de los más importantes Para que obviamente Ya Se chape Todo lo que es Tema información Y tema fecha Y ya Por supuesto Sepáis Ahora sí Lo más importante Que viene Con la temporada 3 De este año 7 Brutal Sword A R6 Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que esta semana que viene Ya tengo contenido Preparado de esta temporada Toda esta semana que viene Vais a tener contenido De esta nueva temporada Así que bueno Todo el mundo atento Si te gusta el R6 Mírate Si no te has visto Los vídeos anteriores Porque aparte Se habrán publicado Cuatro más O tres más Se habrán publicado Muchos vídeos Este es el último Ya no hay más Con esto cerramos Como digo el día Pero mañana volvemos Con más contenido Con directo Probando la temporada Y con todo Ese manteco Muy fresco Así que amigos Amigas Gracias por el apoyo Gracias un día más Por estar ahí En un momento tan importante Como es una nueva temporada Una revelación De una nueva temporada En R6 Os lo agradezco He dado todo De mi La verdad He intentado hacerlo Lo mejor posible Así que espero que os haya gustado Tanto como a mi hacerlo ¿Vale? Así que nada Un placer como siempre Si la cámara me quiere enfocar Pues mejor La verdad Y nada Como digo El 6 de septiembre Sale la temporada Y mañana saldrá En los Technical Server ¿Vale? Así que eso Espero que os haya molado Todo el día de R6 Que habéis tenido hoy De información y demás Esta semana Seguiréis teniendo Vídeos sobre todo Gameplays Y nada Cualquier duda Cualquier duda Abajo en los comentarios La contesto Sin ningún problema En TikTok También tenéis Un montón de contenido Para que os lo gocéis Básicamente Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós